y qué tal será éste al horno es una locura no podemos atrapa y lleva no sea malo no grande la pluma quiere abrir un ratito la pluma no quiero que está para el corso nos lleva para el chanchín no creo que se enoje si llevamos un hit me pone esposa pero luego de las組itaciones vengan a un lado de estar aquí una zona de aquí este es el tenemos